El fútbol era casi un mandato familiar. Era la década del 60, Avellaneda, toda la familia hincha de Independiente y todo un ritual por el que muchos de nosotros pasamos, desde la camiseta de Savoy, era la primera que me trajeron los Reyes, después mi viejo se dio cuenta que era medio patadura y me mandaron al arco, como a Zebrelli, y me regalaron camiseta de arquero, guantes. Llegué a jugar en las inferiores de RAS en un tiempo, después dejé, pero me dediqué al deporte 20 años de mi vida. Soy orgullosamente profesor de Educación Física, entrenador internacional de Vóligo, licenciado en altos rendimientos deportivos. Di clase en las tres, y me reorgullece mucho, di clase en las tres institutos de deporte y educación física más importantes del país. El Romero Bres, el Instituto Nacional de Deporte, la licenciatura de altos rendimientos de la Secretaría de Deportes y el Comité Olímpico. Y es un pasado lejano de mi vida, pero del que estoy muy orgulloso. Y me cuesta como tal, como persona del deporte que me considero, todavía, me cuesta entender las críticas y muchas de las oposiciones que se hacen en esta ley. Yo estoy muy contento de estar hoy acá discutiendo esta ley y sancionando, como espero que se sancione, por lo menos con media sanción esta ley. Se nos dice que es insuficiente, que es una ley insuficiente. Pero todas las leyes son insuficientes. Ninguna ley arregla las cosas mágicamente de un día para otro. Se nos acusa de oportunismo y es una acusación rara. Es una acusación rara porque el Poder Ejecutivo envió un proyecto similar a este hace más de dos años al Senado. Habría que ver, señor Presidente, qué fuerza política tiene mayoría en el Senado y por qué ese proyecto fue cajoneado durante dos años por quienes ahora nos dicen que hay oportunismo. No hay oportunismo, hay uso de la oportunidad. Porque efectivamente lo que pasó con River Boca puso sobre la mesa un problema y hay una especie de clamor popular para que esta ley salga que obliga a quienes le cajonearon los anteriores proyectos a votarla. Eso no es oportunismo, eso es oportunidad política y estamos muy contentos de utilizarla. Nos dicen que no tiene prevención, tiene un montón de elementos de prevención, así se llama la ley y también está en su articulado. Nos dicen que no se soluciona nada porque el delito, el delincuente no mira el agravamiento de penas. Pero si miramos bien el agravamiento de penas, lo que nos interesa y lo que está reflejado en la ley es el agravamiento de la pena mínima que la hace no excarcelable y que intenta acabar con la puerta giratoria en la que durante demasiado tiempo se transformó la justicia argentina gracias a la doctrina zafaroniana. Y acabar con las excarcelaciones fáciles es entrar en el terreno del cumplimiento efectivo de las penas y eso sí disminuye el delito. Lo que disminuye el delito es la certeza por parte de los delincuentes de que si cometen un delito van a ir presos y que no van a salir inmediatamente por la otra puerta de la que entraron. Y nos habla mucho del tema de Boca River, sí es cierto, ahí está un claro error del operativo de seguridad, el gobierno lo admitió, el funcionario responsable lo admitió y renunció. Una práctica que por décadas no vimos en nuestro país. Lo que rechazamos es este truco permanente de cierta parte de la oposición de poner siempre el foco en un acontecimiento y extenderlo al resto de la sociedad. Decía, hablaba un diputado recién de las estadísticas de salvemos al fútbol, efectivamente desde 1922 tenemos muertos en el fútbol en este país. Yo tengo 328 muertos, 328, 323 muertos, de los cuales 97, un tercio, es decir, un tercio prácticamente, fallecieron en los 12 años que todos sabemos. Un tercio, estadística de salvemos al fútbol, institución ONG mencionada por un diputado preopinante del bloque del Frente para la Victoria. Así como dice que es de 1922 el comienzo del problema y son 323 los muertos, también dice que en 97, un tercio ocurrieron en solamente 12 años. Así que, insisto, me parece que este tono de lamentación, de bueno, vamos a acompañar esta ley, pero, 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 demuestra la falta de voluntad política y nos acusan de tener una falta de una política deportiva nacional y de gobierno neoliberal y de Estado ausente. La verdad es que yo lo que percibo es un cambio enorme, no solo en la presidencia y ausencia del Estado, porque peor que un Estado ausente, que no existe ahora, pero si lo hubiera, es un Estado presente del lado de los barras. Y acá hemos pasado de discursos muy emotivos de la ex Presidenta de la Nación a favor de la Barra Brava y del financiamiento de hinchadas unidas a Argentina. Yo no entiendo nada, pero me explican y veo que hay cada bombeada que no se puede creer. Palabras de una Presidenta de la Nación. La verdad que cuando hay bombeada, la gente se indigna y hasta el más pintado y el más educado se manda un macanón. Si eso no es justificación de la violencia, quiero hacer justicia con miles y miles de gente que tienen una pasión que los ha convertido en un verdadero ícono de la Argentina, íconos de la Argentina. Ustedes saben que hay tours turísticos, repito, tours turísticos, que van específicamente a las canchas. Y bueno, entran con los trapos y es toda una mística llevar los trapos, defenderlos, dónde los guardan y demás. Estoy informada al respecto. Y la verdad es que siento mucho afecto y mucho cariño, porque en realidad desde muy chica, etcétera, etcétera. Lo que más me maravillaba eran las tribunas. Esos tipos parados en los parabalanchas, con las banderas que los cruzan, así, arengando, son una maravilla. Son palabras textuales de una Presidenta de la Nación que dedicó una parte del presupuesto nacional a financiar a un grupo de mafiosos como el de Hinchadas Unidas, cuyo dirigente principal hoy está felizmente preso. Y nos dicen esto de la falta de una política. Muchachos, yo no quiero encarnizarme, pero yo me crié, me considero porteño, nací en la capital, pero me crié hasta los 30 en Avellaneda. Muchachos, me arruinaron la provincia, me arruinaron el país, me arruinaron el fútbol y ahora me arruinan el club. Ahora soy hincha de un club que tiene denuncias de casos de pedofilia organizada y de explotación comercial de la pedofilia, que esperamos que no sean cajoneadas, porque es un tema del que se habla muy poco y que merece que la justicia vaya hasta sus últimas consecuencias. Así como en el caso del lavado de dinero en el club del que soy hincha y del que siempre me sentí identificado. Así que, repito, cierro, señor Presidente, estoy fuera de tiempo. Yo estoy muy contento, muy orgulloso de estar acá y de poner esta primera piedra, este primer paso importante que muestra una sensibilidad distinta de la clase política y me alegro del apoyo que muchos sectores de la oposición van a hacer esta ley en un tema tan delicado que concentra muchísimos de los nudos peores de un país que durante demasiado tiempo vivió sometido por las mafias y que quiere salir de eso. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.